¿Qué significa la aerolínea de bandera? O sea, aprender de compañías como Delta, como KLM, como Air France, que son compañías pioneras, están entre las mejores y más rentables del mundo. Entonces, podemos intercambiar ideas y nos permite luego tratar de aplicarlas en Argentina, en la medida que sean posibles, y que por supuesto esas ideas se puedan implementar. Y bueno, es nivelar para arriba, estar en una alianza. 120 millones de utilidades, de renta, este año con Aerolíneas Argentinas, reinvertida en más aviones, en mejor flota. Ahora entraron dos aviones MAX en este último trimestre. Están entrando para el próximo año siete aviones MAX. Esto está de acuerdo con lo que nosotros ya comenzamos en el 2010, que es un plan de flota. Es decir, cuando todo el mundo habla de que hay que tener un plan, nosotros decimos, Aerolíneas Argentinas tiene un plan. Aerolíneas Argentinas tiene un plan de flota, tiene un plan de rutas, tiene un plan de negocios, y lo aplica. Nosotros estamos en todo momento buscando nuevas oportunidades, nuevos negocios, como fueron algunos. La operación ACATAR, extremadamente rentable para la compañía. La operación CONVOCA, de llevar a los hinchas, extremadamente rentable. Pero no son los únicos, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, se me ocurre en este momento, charters. Estamos haciendo 200 charters para llevar a los turistas, a los cruceros de la Antártida. Estamos haciendo charters con todos los equipos de fútbol y todos los eventos deportivos que necesitan volar rápidamente, directamente, en un vuelo charter. Entonces, todo eso es lo que la Aerolínea se entiende como oportunidades para seguir desarrollando su plan. ¿Conforme con la gestión hasta aquí? Muy conforme, difícil, porque tuvimos una pandemia en el medio, pero afortunadamente el equipo ha acompañado. Digamos, seguimos trabajando con el mismo equipo y eso nos permite estar tranquilos en que, digamos, en que podemos seguir gerenciando esta compañía. Gracias, Féan. Gracias por el apoyo, gracias por todo lo que han hecho por Argentina. Desde traer argentinos que estaban en Israel, desde traer vacunas y tantas cosas. Lo hemos hablado tantas veces a lo largo de estos años. Gracias, porque la verdad que sin Aerolíneas Argentinas no hubiera sido posible. Sí, la verdad que, como dije, orgulloso de trabajar en esta compañía aérea en un momento propicio, digamos, para que por favor cuidemos Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas es todo lo que vos dijiste. Está siempre, digamos, socialmente importante, económicamente importante, en términos de desarrollo extremadamente importante. Con lo cual, cuidemos Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas.